Los primeros de la gente están ganando con la... ...Cablo Salles... ...Catando a Eli... ...y queremos a Tector Chuc... ...Leyendo a la gente... Bueno, mi señorita, vamos a tratar de trairme un minuto... ...cuando terminara de entrar con la pantalla... Los dos primeros van a salir a la final. Mucha suerte. Mucha, 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 mucha suerte. Mucha. Voy a robar el consello. Y empezamos el top con Ricardo Basti. Espérate, espérate. Permítanos. Permítanos. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Un aplauso! Los seguimos con... Luis Fernando... ¡Bien! 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 ¡Vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último tenemos la... ¡Gracias! 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 ¡Venga, veanlo, veanlo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡5 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, por los buenos días! Bueno, volvemos en el segundo jugo, pueden ir calentando a Tresno, Orduña, Pabellas, Jorge Molina y Diana Marcos, Bruguero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!